Bienvenidos a Consejero Empresarial. El día de hoy les contaré sobre técnicas de creatividad. Los 6 sombreros para pensar así que no te despegues que comienza tu programa Consejero Empresarial. Si hay una técnica asociada al mundo de la creatividad que es muy conocida en todo el mundo, sin contar el brainstorming, es la de los 6 sombreros para pensar de Edward de Bono. Es una técnica parte de la base de que los seres humanos cuando pensamos lo hacemos siempre desde una perspectiva determinada dejando cualquier otra de a un lado. Así, para provocar pensar desde distintos puntos de vista se utilizan sombreros que al ponerlos le indican al participante que tiene que cambiar de rol y situarse en una determinada manera de pensar. Los 6 sombreros para pensar son Sombrero blanco. Representa la información pura, te centras en los hechos y nada más. Es un buen sombrero para empezar cuando se trata de entender un problema por primera vez. Sombrero rojo. Representa la emoción, te centras en tus sentimientos y emociones viscerales sobre un problema. Esto puede ser una perspectiva útil porque a veces nuestras emociones pueden darnos pistas importantes sobre lo que realmente está pasando. Sombrero negro. Representa la lógica, te centras en los aspectos negativos de un problema y buscas formas de resolverlo. Esta perspectiva puede ser útil porque te permite identificar los problemas potenciales antes de que sucedan. Sombrero amarillo. Representa el optimismo, se centra en los aspectos positivos de un problema y busca formas de resolverlo. Esta perspectiva puede ser útil porque le permite ver las posibles soluciones a un problema en lugar de solo los obstáculos. Sombrero verde. Representa la creatividad, te centras en generar nuevas ideas y soluciones a un problema. Esta perspectiva puede ser útil porque le permite aprovechar su lado creativo y obtener ideas que no habrían sido posibles solo con la lógica o los hechos. Sombrero azul. Representa la visión de conjunto, te centras en comprender el problema desde todos los ángulos y en asegurarte de que se han tenido en cuenta todos los demás sombreros. Esta perspectiva puede ser útil porque te permite dar un paso atrás y ver el panorama general en lugar de quedarte atascado en los detalles. Los beneficios de utilizar la técnica de los seis sombreros para pensar son muchos, entre ellos puedo señalarte los siguientes, nos ayuda a pensar de forma más creativa. Al contemplar los problemas desde diferentes perspectivas, nos permite tomar mejores decisiones. Esta técnica puede ayudarnos a evitar tomar decisiones precipitadas basadas en la emoción o la intuición, mejora nuestra capacidad para resolver problemas. Esta técnica nos obliga a pensar en los problemas de una manera diferente. En mi vida empresarial recurro mucho a emplear esta técnica, por lo cual siempre te la recomendaré, y más aún, te invito a la lectura del libro Los seis sombreros para pensar. Si estás buscando una forma de mejorar sus habilidades de toma de decisiones, entonces definitivamente debería considerar su uso. Esperamos te haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima consejeros. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas del consejero empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias. 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 Gracias.